señoras y señores hoy tengo el privilegio de presentarles nada más y nada menos que al ganador del prestigioso premio car of the year 2022 se trata del espectacular y totalmente nuevo kia ev6 este modelo 100% eléctrico de la casa coreana no sólo se ganó este reconocido premio a nivel mundial que entrega la prensa europea sino que es uno de los modelos más premiados en la actualidad bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer el futuro de la casa coreana representada en el nuevo kia ev6 o ev6 un espectacular modelo que resalta por donde lo miren estéticamente hay mucho que hablar del y v6 un modelo que muestra la dirección que seguirá aquí en los próximos años ya que ha sido creado bajo la nueva filosofía y la imagen corporativa que definen a la marca esta identidad visual de kia ahora es denominada oposites united o sea opuestos unidos la cual permitió configurar un aspecto minimalista y muy deportivo a este nuevo crossover y gracias a ello y como les conté en un principio el eb6 no sólo se ganó el mayor premio que se entrega en europa un auto sino que también ya ha recibido reconocimientos como el galardón red dot design estatuilla que se entrega a los mejores diseños de autos y además fue finalista en los world card awards 2022 premios que se entregan en nueva york así entonces la coreana señala un antes y un después con el nuevo ev6 el auto más avanzado que ofrece kia actualmente a nivel mundial y lo mejor de todo es que este modelo que están viendo en esta versión gt line llegó a colombia para hacer pruebas y analizar la posibilidad de tenerlo disponible en vitrina tal vez en el 2023 en cuanto al diseño les voy a reseñar los detalles principales por ejemplo desaparece la famosa parrilla nariz de tigre en cambio ahora presenta una moldura que se une con los faros que se vienen dos estas son las luces día y las luces principales son matrix led tanto para las altas como para las bajas y como han podido ver el capo es bastante largo y en el centro se ubica el nuevo emblema de kia más abajo en el bumper trae un diseño muy deportivo y con acabos en negro brillante que hacen parte del paquete gt line que por supuesto le da un aspecto mucho más progresivo a este modelo y debajo de la placa se encuentran estas entradas de aire con unas rejillas activas que sirven para refrigerar algunos elementos de la parte eléctrica del motor en este lugar se encuentran algunos radares lo mismo que en la parte superior del panorámico que son las ayudas tecnológicas que trae este modelo lateralmente como pueden ver el diseño es espectacular con una figura alargada tipo fastback y con la parte de atrás que cae tipo cupé pero me llama la atención esta pieza en color negro lo mismo que los parales haciendo que el techo se vea como flotante y que termina con este spoiler salido que la verdad pues se ve espectacular además sirve para la aerodinámica y por supuesto se complementa con la parte baja del carro haciendo que su figura pues sea imponente otro detalle que me gustó son las manijas abatibles de las puertas un elemento que resulta clave para lograr un bajo coeficiente aerodinámico de sólo 0,28 cd todo esto se complementa con unos espectaculares rines bitono de 20 pulgadas pensados para optimizar el flujo de aire y que calzan unas llantas en medida 255 45 r20 definitivamente un auto que está lleno de detalles pero además de todo esto el ángulo más impactante del EV6 es la parte posterior que empieza con un panorámico inclinado y un spoiler superior muy deportivo justo donde termina la cola trae otro spoiler integrado a la carrocería que incluye una franja horizontal en led donde se ubican los stops con una firma luminosa especial y reaccionales secuenciales y como pueden ver se unen con esta franja cromada la verdad es que tiene un efecto espectacular tienen que verlo de cerca que se ve muy bien por supuesto ya a la hora de abrir el baúl que lo podemos hacer por medio de manos libres o de la llave eso va a depender de la configuración pues podemos acceder a un muy buen espacio de 490 litros de capacidad que realmente pues es muy bueno para este tamaño de auto por supuesto podemos plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 60 40 de hecho tiene un acceso en la mitad para poder llevar los esquís o objetos largos cuenta con un doble fondo ahí podemos llevar objetos y debajo no está la llanta de repuesto temporal no trae pero ahí sí está el subwoofer para el sistema de sonido meridian que la verdad suena muy bien además cuenta con una toma de 12 voltios y ahora les voy a mostrar un gadget espectacular que trae el nuevo kia y v6 que no lo he visto en ningún auto por lo menos que se venda en nuestra región y es que yo por medio de la llave lo enciendo adentro no hay nadie después de que está encendido el auto también por medio de la llave miren yo puedo hacer esto debe estar cerca del auto eso sí el auto lo puedo mover solo por medio de la llave y esto va a ser muy funcional sobre todo cuando el carro quede bloqueado en un parqueadero con otros autos si yo suelto pues el para o incluso lo puedo hacer hacia adelante también oprimiendo en la llave ¿qué tal? y seguramente se han preguntado que dónde está el puerto de carga de este auto pues kia se las ingenió para que estuviera como oculto miren simplemente tocamos en este lugar y ahí lo encontramos hasta el momento ¿qué tal? ¿les ha gustado el nuevo kia y v6? les sigo contando más detalles este crossover sui es el primer modelo del fabricante basado en la nueva plataforma modular global eléctrica e gmp de kia la cual ha sido creada exclusivamente para vehículos eléctricos en combinación con la estructura de tercera generación n3 permitió crear un crossover con una carrocería fastback como les conté anteriormente que mide 4,69 metros de largo 1,89 metros de ancho y 1,55 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,9 metros el peso varía de acuerdo a la versión y podría estar entre los 1,900 y 2,200 kilos y un detalle no menor es que este kia ev6 o ev6 bueno ya ustedes verán como le quieran decir es uno de los primeros modelos eléctricos que está diseñado para arrastrar un trailer es así como de acuerdo a la región tendrá una capacidad de arrastre entre 705 kilos sin freno y hasta 1,600 kilos con freno el auto automáticamente detecta la carga distribuye el torque de 50 y 50 y corrige el balanceo para poder hacer esta operación correctamente teniendo en cuenta las dimensiones y la distancia entre ejes kia lo que hizo en el ev6 fue diseñar un habitáculo muy espacioso y también como pueden ver dio un salto en materiales y acabados incluso muchos de ellos son reciclados kia combina en el interior un ambiente muy minimalista donde se resalta pues inmediatamente la gran pantalla curva que realmente son dos está enfocada al conductor por supuesto al no tener aquí pues una caja como en un auto de combustión normal entonces miren todo el espacio que sobra y también incluyó muchos botones táctiles para manejar por ejemplo el aire acondicionado o el centro de entretenimiento el interior pues como pueden ver es muy sobrio pero también muy moderno a la vez resalta también el nuevo volante de solo dos radios me ha gustado que fuera un poco más deportivo aunque la base es plana el diseño de la cojinería también es muy deportiva combina diferentes colores el cuero micro perforado porque tiene calefacción y ventilación y además trae pedales deportivos en cuanto a la posición de manejo pues la verdad es que no es tan elevada como un SUV ni tampoco tan baja como un automóvil por eso pues yo lo veo como un crossover de hecho si me gusta es que tiene muy buena visibilidad en todos los ángulos incluso por el retrovisor este es electrocrómico pero no es digital como otros autos que ya tienen pues una cámara en la parte de atrás y uno puede ver muy bien por esa cámara en general realmente me ha sorprendido mucho la calidad de los materiales acabados sobre todo esta nueva textura tipo hormigón y por supuesto pues no podía faltar que las sillas tuvieran ajuste eléctrico con memorias volviendo al volante aquí del lado izquierdo en la parte de abajo está el botón para los modos de manejo dry mode que de hecho si yo los voy seleccionando cambia el aspecto de la pantalla incluso todos los gráficos son muy buenos, se ven espectaculares y aquí hay una innovación interesante y es que al yo poner direccional va a aparecer una pantalla ahí, este carro cuenta con una cámara en los retrovisores y lo que hace es minimizar al máximo el punto ciego otro gadget bien interesante que pues ya tiene muchos autos son los gráficos que se ven reflejados en el panorámico, eso también se llama Head Up Display la verdad es que cuentan con una realidad aumentada y se ven muy bien aquí podemos ver por ejemplo el funcionamiento de algunas ayudas a la conducción, la velocidad, en fin de hecho esta versión GT Line que por ahora es un auto de prueba que llegó a nuestro país pues todavía no sabemos qué configuración podríamos tener el próximo año viene con la Suite Drive Wise eso quiere decir que trae hasta 23 ayudas avanzadas a la conducción ADAS entre ellas está incluida la asistencia avanzada de segunda generación además para completar todo esto que les he mostrado cuenta con una cámara de visión de 360 grados en la pantalla central miren cómo se ve el auto, la verdad es que simula con sus alrededores y se ve supremamente bien realmente no tiene nada que enviarle a una marca premium ahora esta gran pantalla curva que realmente son dos como les conté en un principio también alberga pues el centro de entretenimiento ahí están las cámaras, ahí está absolutamente todo y por supuesto pues cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto los gráficos son muy buenos, de muy buena definición y aquí también pues podemos ver diferentes funciones de la multimedia más abajo cuenta con una botonera digital y por qué digital? porque miren yo puedo tener en este momento la función del aire acondicionado que es de doble zona o simplemente lo paso por acá y aquí ya me salen las funciones del radio, de la multimedia, mapas, en fin entonces la verdad esta parte se ve increíble, muy bien por Kia aquí como pueden ver pues hay un espacio muy amplio para llevar por ejemplo otra guantera llevar algunas cosas, cuenta con varios puertos USB aquí hay dos, tipo C, aquí hay otro adicionalmente y una toma de 12 voltios y ya en la consola central que es como flotante están los botones también digitales para la calefacción y ventilación de las sillas y para calefactar el volante aquí está el botón de encendido el selector para los cambios pues solo tiene reversa, neutro y drive esto es muy fácil de manejar con el parqueo en el centro de aquí yo activo la cámara el freno de parqueo electrónico con Auto Hold y de aquí yo activo o desactivo los sensores que tiene el carro pero miren otro detalle bien interesante es que si yo dejo oprimido este botón de la camarita se me va a activar automáticamente la función de parqueo completamente automático ya sea en paralelo o en perpendicular, bueno en diferentes funciones y él lo hace completamente todo aquí no hay que frenar, acelerar, mover el volante no, él es completamente autónomo en este celular pues tenemos el cargador inalámbrico para celulares dos espacios para llevar botellas aquí podemos llevar las monedas una buena guantera central la verdad es muy amplia no tenemos puertos USB y pues obviamente sirve como apoyabrazos y este carro cuenta con sunroof sencillo, no es un techo de cristal doble o panorámico sino que es solo hasta la mitad y al tratarse esta una unidad de prueba la configuración de este EV6 GT Line nos ofrece una idea de lo que Kia podría traer al país más adelante en caso de que la casa matriz pues dé luz verde para su comercialización en nuestro país pero eso no impide resaltar por ejemplo la presencia de un sonido Meridian de alta definición con 14 parlantes que ofrece un sonido a la altura del auto entre otros accesorios y elementos de equipamiento pasando a la parte de atrás miren el buen espacio que tiene este auto para personas realmente de cualquier tamaño de estatura yo mido 1.76 miren la distancia que tengo en la cabeza en las rodillas, los pies esta es mi posición de manejo realmente hay muy buen espacio en todos los lugares miren el piso es completamente plano tres personas adultas van a ir muy bien y hay varios gadgets bien interesantes el primero es que miren esta silla está diseñada para que podamos colgar por ejemplo aquí la chaqueta los puertos USB de carga están en los costados de las sillas delanteras hay dos aquí está el botón para calefactar las sillas de atrás, tanto la de este lado como la de ese lado pues está en esa puerta por supuesto cuenta con apoyabrazos dos portabotellas el acceso al baúl y hay algo bien interesante que está oculto es que en este lugar cuenta con una toma de hasta 250 voltios recuerden que este carro está configurado para Europa entonces en nuestro país puede ser de 110, 120 podemos conectar cualquier dispositivo a cargar o electrónico y no solo eso incluso el EV6 puede cargar otro vehículo eléctrico la verdad es que me parece sensacional en cuanto a seguridad al menos esta versión de prueba llegó súper completa hereda la estructura y desarrollo de las carrocerías de la marca coreana por eso es importante resaltar que la rigidez de la carrocería se debe al 75% de aceros de ultra alta resistencia pero hay desarrollos en seguridad muy interesantes como por ejemplo el airbag central que ha ubicado entre el piloto y el copiloto para un total de 7 bolsas de aire y como les conté anteriormente cuenta con hasta 23 asistencias avanzadas a la conducción ADAS entre ellas las más destacadas que les puedo mencionar están la asistencia de conducción en carretera la asistencia de seguimiento en el carril el control de crucero adaptativo con stop and go el sistema de asistencia de frenado de emergencia el de colisión frontal y con reconocimiento de peatones el sistema de asistencia de mantenimiento en el carril y el sistema de detección de ángulo muerto entre otros además por supuesto cuenta con frenos ABS con EBBA entre otros dispositivos de seguridad seguro se preguntarán que hay debajo del capó pues aquí la marca coreana diseño un pequeño front que es un baúl delantero de 20 litros de capacidad donde podemos llevar algunas cosas eso sí, aparte del diseño quizá el otro punto a destacar de este modelo es su arquitectura de tren motriz eléctrico compuesto por dos motores y un sistema de tracción y all wheel drive estos entregan un desempeño combinado de 320 caballos de potencia y 605 newton metro de torque y son alimentados por una batería de 77,4 kilovatios hora y un voltaje nominal de 800 vatios ahora les voy a mostrar el impresionante desempeño que ofrece el Kia EV6 lo pongo en modo sport wow esto muy rápidamente ya estamos en 100 kilómetros por hora la verdad es que es impresionante en solo 5.2 segundos en modo sport porque hay algo bien interesante que no he visto en otros modelos eléctricos es que cuenta con varios modos de manejo el eco normal y sport pero hay algo bien interesante y es que si yo dejo oprimido este botón me va a salir el modo de manejo snow eso quiere decir nieve o en nuestros países sería en terrenos resbaladizos realmente la verdad es que camina muy bien para un carro que pesa más o menos unas 2 toneladas la verdad es que el impresionante desempeño pues pone al Kia EV6 a la altura de muchos vehículos de gran desempeño y hay una función muy clave a la hora de manejar un vehículo eléctrico y es la regeneración de la energía por medio de la frenada Kia lo llamó i-pedal y yo lo puedo controlar por medio de unas levas que tiene en el volante del lado izquierdo disminuyo tiene 5 posiciones entonces ahí está en 0 ahí tengo 1 2 3 y la máxima es que el carro miren prácticamente está frenado yo lo tengo que acelerar a la vez o sea realmente se frena y eso hace que tenga una regeneración de energía mucho mayor lo bueno es que yo puedo controlarla entonces miren si la quiero más suave entonces pues lo hago el cambio o si quiero que se frene miren de hecho miren que yo lo activo y llega hasta 0 la verdad muy bien hay que aprender a manejar un vehículo eléctrico sobre todo en la regeneración de la energía para aumentar la eficiencia de la misma y pues recorrer más kilómetros y un punto me gustó muchísimo en el EV6 son todas las ayudas a la conducción que tiene por supuesto voy a destacar el control de crucero adaptativo que es muy fácil de manejar simplemente lo activamos desde este botón y desde este otro yo regulo la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente ahí sale en la pantalla eso es muy sencillo voy a volver a acelerar ponerlo en sport wow miren esto porque no es lo mismo acelerar en sport que en eco si yo lo toco no tiene la misma fuerza la verdad impresionante y a la par con su impresionante aceleración este Kia por cierto parece un concept car ustedes lo ven y parece un carro prototipo pero no lo es es un auto de producción que ya se vende en Europa y en Estados Unidos eso sí tiene una dirección bastante precisa genera poco balanceo de la carrocería y se siente más liviano de lo que en realidad es en conjunto manejar este crossover es muy fácil rápidamente uno se acostumbra a él tal vez hay que aprender todas las funciones que podemos ver en la pantalla pero en cuanto a la conducción es un modelo que se deja maniobrar con facilidad en carretera con muchas curvas o en la ciudad de hecho ofrece un muy buen ángulo de giro además se complementa algunos frenos suplemente eficientes todos estos refinamientos hacen que la marcha sea muy suave libre de ruidos y ahí es donde se nota la calidad de fabricación de este Kia definitivamente me gustó mucho el EV6 un vehículo con el cual la casa coreana quiere mostrar en nuestro país y en la región lo que se viene en un futuro cercano más allá de ser un auto eléctrico cuenta con lo último en tecnología es capaz de recorrer largas distancias porque tiene más de 500 kilómetros de autonomía y ofrece el rendimiento que se espera en un vehículo de altas prestaciones puede que el EV6 todavía no esté en venta en nuestro país ni siquiera bajo pedido todavía no tenemos fecha de lanzamiento oficial pero no cae la menor duda que es uno de los modelos más impresionantes que ha fabricado la casa coreana un modelo que seguro hará historia y que vale la pena admirar no solo por su diseño sino también por su tecnología y rendimiento si lo quieren comparar con otros modelos de su categoría se asemeja tal vez a un Jaguar I-Pace al nuevo Hyundai Ioniq 5 que es su hermano gemelo o tal vez por ejemplo con el nuevo Ford Mustang Mach-E que tal les gustó el nuevo Kia EV6 o EV6 déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias!